¡Hey muy bien a todos! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Les traigo la review de este Roberto Carlos de Icono Medio Creo que es el de 88 este de media que pues salió su carta Creo que salió en SBC hace algunos días o hace algunas semanas ya Y pues no me lo hice pero pues probé la carta cedida como pueden ver Lo probé con el equipo con el de Kaká que les traje también ayer si no me equivoco Y pues lo estuve probando en el mismo equipo Luego también cuando se me acabaron los contratos pues yo seguí probando a Kaká Y pues con este Roberto Carlos jugué también pues 05 Lo probé de lateral obviamente Cuando estuve jugando con este equipo estaba jugando con una formación parecida a esta Creo que tal vez no estaba jugando en Semá, Camavinga y Kantesi Y era como una 4-1-2-1-2 con los laterales muy muy ofensivos Porque ya verán en los clips que les traigo que pues Roberto Carlos subía muchísimo Yo creo que esa también sería una de la forma en la que lo podrías aprovechar bastante Porque un jugador así como Roberto Carlos que tiene tiro, tiene un poco de regate Tiene muy buen pase también y pues luego también es bastante rápido Yo creo que lo puedes aprovechar bastante utilizándolo para atacar también, para defender La verdad es que te puede venir pues muy muy bien si ponerlo, si lo quieres poner tú para atacar Yo creo que sería la mejor opción Para defender probablemente pues haya mejores opciones Como por ejemplo si pones a Maldini Baby El de lateral izquierdo lo dejas de lateral izquierdo y que no suba para atacar Yo creo que obviamente va a ser mejor ese Maldini Baby defendiendo Pero pues para atacar y fue un jugador más completo puede ser Roberto Carlos La verdad es que es muy bueno Como pueden ver pues jugué de los 5 partidos, no me hizo goles ni me dio asistencias Tiene alto en ataque, alto en defensa que por eso también te va a ayudar bastante Si tú quieres jugar con laterales ofensivos, tiene 3 de skills que por eso siendo es muy bueno Las 2 de pierna mala pues obviamente tampoco, 2 de pierna mala si son muy muy malas Y pues mide 1.68 que también es muy muy chaparro, en la cancha si se ve muy chaparro Y pues como pueden ver aquí los rasgos pues tiene saque largo, tiro libre potente y tiro largo Que pues bueno tiene 2 de tiro que no están más y tú sabes tirar los tiros libres así potentes Te ayuda a mejorar un poquito los tiros libres y tú eres mucho de hacer ese tipo de tiros Y pues luego también tiene tiro largo que pues si como les digo si lo utilizan para atacar Les va a ayudar también bastante ese rasgo Y pues también tiene saque largo para no sé si eso ustedes lo hagan mucho Pero pues si les gusta sacar en largo con los saques de banda pues tal vez en eso también te va a ayudar bastante Y pues luego aquí como pueden ver las estadísticas pues tiene 90 de ritmo, 81 de tiro, 86 de pase, 79 de regate 83 de defensa y 85 de físico Que pues tiene unas stats pues como ya ven muy muy completas Prácticamente todo en 80 o más menos el regate que pues lo tiene muy cerca del 80 79 todo lo demás lo tiene arriba de 81 La verdad es que pues es una carta muy completa Inclusive hasta lo podrían llegar a poner en otras posiciones Como inclusive pues si pues así lo quisieran lo podrían probar de delantero Lo pueden probar de extremo Lo pueden probar en el media cancha de box to box De MCD inclusive también si así lo quisieran De lateral, de central yo creo que pues si quieren un lateral rápido Pues lo podrían probar Pero pues yo creo que con la altura tampoco como no tiene una gran defensa Es bueno defendiendo pero pues yo creo que para ser central Si ocupas unos jugadores con muchísima mejor defensa Y también con un poquito mejor físico Más que nada por la altura y el tipo de cuerpo que tiene ya dentro de la cancha Que pues es muy chaparro Pero pues si ustedes quieren poner un lateral ahí O un defensa central con 90 de ritmo Pues yo creo que también podrían intentar ponerlo ahí La verdad es que yo creo que les puede funcionar en cualquier posición del campo Da igual donde lo pongas Tiene unas stats muy completas Todo en verde Y pues vamos a empezar hablando del ritmo Que como vieron pues tiene 90 Que la verdad es que aquí si me ha parecido muy bueno Tiene 91 de aceleración y 90 de sprint Que pues la verdad es que se nota bastante rápido Tiene buena aceleración Yo creo que la aceleración hasta les podría decir que se nota un poquito más Si notaba como que aceleraba muy rápido Tenía muy muy buena arrancada A la hora de tirarte la larga De tirarle alguno que otro pase filtrado También cuando era la hora de defender También como que había ocasiones en las que sentía que si agarraba muy buena velocidad Como que agarraba una arrancada pues muy buena Como que avanzaba muy rápido al principio Y la verdad es que en eso si me ha parecido muy bueno El ritmo la verdad es que yo no lo sentí tan malo Obviamente yo creo que ya es cuando si te enfrentas a Mbappé A Vinicius también algún especial Que tenga ya 90 y pico 99, 98 de ritmo Tal vez ya contra ese tipo de extremos Si vayas a llegar a sufrir un poco Más que nada en carreras largas tal vez Porque pues si ya en eso Esos jugadores pues ya son muy inalcanzables Pero contra jugadores extremos promedio Pues ahí no creo que vais a tener mayores problemas Y puedes llegar a alcanzar yo creo a cualquier jugador Con alrededor de 95 de ritmo Yo creo que puedes llegar a alcanzar a cualquier jugador Pero pues si ya contra uno en 99, 98 de ritmo Tal vez ahí si ya vas a sufrir un poquito Pero como les digo a mi me ha parecido muy buen ritmo También para subir y bajar todo el partido Para atacar Para irte en velocidad de los defensas rivales Si lo quieres como para atacar más La verdad es que yo no lo he sentido para nada malo Si me ha gustado Y pues luego vamos a pasar al tiro Que pues lo que más destaca Pues son el 94 de potencia de tiro El 90 de tiros largos También tiene el rasgo ese de tiro lejano Así que pues yo creo que también por eso Lo pueden llegar a poner de mediocampista Inclusive de MSO delantero Que así lo quisieran Con la potencia de tiro Yo creo que dentro del área Les podría llegar a marcar algún que otro gol más Porque la potencia de tiro Yo siento que la mejora bastante Ya un tiro dentro del área Y pues a primer palo A palo cruzado Pues yo creo que da igual Con la potencia de tiro que tiene Pueden llegar a marcar algunos goles Obviamente también si le pegan Todo con la pierna izquierda Porque dos de pierna mala Pues sí es lamentable Pero pues todo con su pierna izquierda La verdad es que sí le pega muy bien La potencia de tiro Sí se nota muy muy buena Tiene Yo les diría que hasta se nota Como si tuviera 99 Porque sí tiene un cañón Ahí en la pierna izquierda Todo lo que le pegaba Le pegaba muy fuerte Los tiros largos Pues tienen 90 Sí intenté alguno que otro Pero pues Como un poquito más Cargados en la banda Los eran los que intentaba Y pues era como un tiro cruzado Desde su banda izquierda Y pues también como que Esos tiros no No los sentí muy muy buenos Pero pues ya tal vez Si llegan a agarrar algún tiro Por la media luna Pues yo creo que ahí Pueden llegar a sacar Unos tiros muy muy buenos Porque tiene un muy buen rasgo De tiro lejano Tiene muy buena estadística De tiro lejano Y de potencia de tiro Que te va a ayudar bastante Luego lo otro Pues no lo tiene tan malo Para hacer un defensa Un lateral izquierdo Pues tiene 74 de definición Que pues está bastante buena 76 de voleas Y 79 de penaltis La verdad es que yo creo Que les puede llegar a marcar Bastantes goles O bueno si les llega a subir Les puede ayudar bastante Allí a marcar algún que otro gol Como les digo Para hacer defensa La verdad es que está genial Y pues luego vamos a pasar Al pase que tiene 86 Tiene 80 de visión 86 de centros 93 de tiro libre 88 de pase corto 82 de pase largo Y 91 de efecto Que pues tiene muy buen efecto 91 está bestial Luego también pues tiene 93 de tiro libre Que pues ya saben Cómo tiran las faltas Roberto Carlos Cómo las tiraba Y pues en el FIFA Así también las tira Pues muy bien Si tú eres Bueno también hay una cosa En el tiro libre Es que a mí no me gusta Cómo se coloca Como que se coloca Muy vertical hacia el balón A mí no me gusta Como ese tipo de De posicionamiento A la hora de tirar Un tiro libre Porque pues no sé Siento como que le pegan Un poquito más raro Pero pues si ustedes También saben tirar El tiro libre potente Pues también les va a ayudar Muchísimo Pueden llegar a marcar goles Inclusive hasta de media cancha Yo creo Con esa Con esa previsión De tiro libre Y con esa potencia De tiro libre Que tiene Bueno con esa potencia De tiro El efecto pues también Es bestial A la hora de hacer Algún tiro libre Así como potente O a la hora de hacer Cualquier tiro libre También le va a pegar Con mucho efecto Algo que también Pues tiene bastante bueno Son los centros Los centros Si lo utilizan Como les digo Para atacar Desde la banda izquierda Pues también les va a mandar Unos centros muy muy buenos También a mí me tiraba Los tiros de esquina Y la verdad es que Si los cobraba Bastante bien Y pues luego El pase corto 88 Casi 90 Pues también está Bastante bueno Para salir jugando Para hacer paredes Ahí en defensa Pues no está mal Pase largo 82 No está tan alto Pero pues no está mal Para hacer defensa Está bastante bueno Y 80 de visión Que pues también lo mismo Para hacer defensa Pues está genial Inclusive yo les digo Que lo pueden llegar A poner de mediocampista Y pues les podría llegar A funcionar muy bien Y pues luego Vamos a pasar al regate Que pues tiene 79 Que aquí la verdad Es que si es bastante bueno También Es que a mí me ha parecido Una carta muy muy completa Tiene también Muy buen regate Como también es muy pequeñito Hace como que los regates Muy rápido Se siente muy ágil Tiene 79 de agilidad Que pues también No está mal Casi 80 de agilidad No es lo mejor Porque pues si hay Imagino laterales Con casi 90 de agilidad Pero como les digo Ahí está Roberto Carlos A la hora también De que pues está muy pequeñito Está muy chaparro Como que se siente Un poquito más ágil O un poquillo mejor Regateando Luego también pues tiene Tres de filigranas Que por eso también No sería lo más ideal O bueno Si a ustedes les gusta Hacer muchos regates Pues la verdad es que Yo siento que Lo van a poder echar En falta una estrella De filigranas más Pero pues para ser lateral También con tres de skill Tampoco se me hace tan malo Y pues luego también Tiene 85 de equilibrio 92 de reacciones 84 de control de balón 74 de regates Y 81 de compostura Como les digo Los pocos regates Que pueden hacer Con tres de filigranas Los hace muy rápido Se gira muy rápido También con el balón Este pegado al pie Con el L1 Con el R1 También se mueve muy rápido Lleva el balón También muy bien pegado al pie La verdad es que yo no tuve Ni mayor problema Con este Roberto Carlos A la hora de llevar el balón Es uno de los jugadores De laterales izquierdos Laterales derechos Defensas Que pues más me ha gustado Cómo llevan el balón Cómo conducen Que no se sienten para nada Troncos con el balón Se sienten muy buenos Ahí ya cuando llevan el balón El control del balón Es muy bueno Y pues en eso La verdad es que Sí me gusta mucho También como les digo Pues para utilizarlo en ataque Pueden llegar a hacer Alguna ruleta Alguna que otra cosita Ahí con las tres de filigranas Y pues lo va a hacer Bastante rápido Y luego también Con la aceleración que tiene A la hora de hacer Algún cambio de ritmo Algún cambio de dirección Pueden llegar a tirárselo Un poquito larga Y va a salir también Muy muy rápido Con esa aceleración Que tiene que es muy buena Y pues luego Vamos a pasar a la defensa Que tiene 83 Que aquí lo que más destacaría Obviamente pues serían Las intercepciones Que sí tiene 91 Eso sería lo que más Me ha gustado de este Roberto Carlos en defensa Luego también pues Tiene 84 de entradas 86 de barridas Que también intenté por ahí Alguna que otra barrida Y la verdad es que Sí se barre muy bien Si tú también eres mucho De barrerte a lo loco Si tú te sabes barrer muy bien Si tú haces muchas barridas Pues yo creo que también Te puede gustar mucho Este Roberto Carlos Porque prácticamente Todas las que hagas Las va a ser muy muy limpias Las entradas pues también Son muy buenas 84 Si tú eres mucho de entrar También como a lo loco Apretar mucho el círculo Yo creo que también Te va a ayudar mucho A robar balones El cabezazo Y la percepción defensiva Pues no llegan a 80 El cabezazo pues Sí sería algo malo Porque pues como les digo Es muy chaparro Va a ser muy muy complicado Que te llegue a ganar Balones por aire Porque prácticamente Todos los jugadores rivales A los que te enfrentes Pues van a ser más altos Así que en eso sí Va a ser un poquito malo Pero pues la verdad es que Para ser lateral Sí defiende muy bien Como les dije al principio Tal vez para ser central Si lo quisieran poner de central No sé Si tienen esos gustos raros Pues yo creo que Tal vez ahí sí No lo van a sentir tan bueno Bueno Igual y también Con la velocidad que tiene Pues igual Y lo sienten un poquito mejor Pero yo no se lo recomendaría Tanto de central Lo desaprovecharían también Yo creo Inclusive hasta un poco Para atacar Porque para mí Como para sacarle más provecho Pues sería Utilizándolo Para atacar Para atacar un poco Obviamente tampoco Ponerlo de extremo Todo el partido Pero pues sí que te llega A subir alguna que otra jugada Que te ayude un poco En ataque Y pues para sorprender Luego también Ahí a los rivales Cuando Que te suba el lateral Ahí con toda la banda Vacía Pues también te puede ayudar A sorprender a los rivales Y pues luego En el físico Pues tiene 85 Que pues aquí también Para ser tan pequeñito Y pues tan chaparro Enano Flaquito Que tampoco se ve Como muy gordo Pues la verdad es que Sí tiene muy buen físico La fuerza sí se nota Muy buena También como tiene Muy buena agresividad Como que se nota Que entra también Muy muy a lo loco Como que entra muy fuerte Muy agresivo Y pues eso también Tal vez si a ti te gusten Los jugadores así Para robar un poquito Más de balones Te va a ayudar bastante Y luego también Tiene 88 de resistencia Que como yo lo estuve Utilizando La verdad es que No sentí que se cansara tanto Yo lo tenía Bueno no lo tenía Instrucciones Pero pues lo tenía libre Por así decirlo Y pues subía Y bajaba todo el partido Y la verdad es que No sentí que se cansara tanto Sí me ha parecido Muy buena la resistencia Y pues el salto 83 Pues sí es muy bueno Pero pues como es Muy chaparro Prácticamente ni lo vas a notar Porque no te va a ganar Muchos balones por aire Y pues la verdad es que Yo se lo recomendaría A mí me ha parecido Uno de los mejores laterales Les podría decir Que hasta es el mejor Lateral izquierdo Que he probado de momento En el juego Que pues tampoco he probado Los más caros O alguno que otro También chetadío Que haya salido Pero de los que he probado La verdad es que Es de los que más me ha gustado Bueno es el que más me ha gustado De todos los que he probado La verdad es que Sí es muy muy bueno Y como les digo Para atacar Y más que Como un lateral Por así decirlo Box to box Como si fuera un mediocampista Pero pues que te baja Todo el partido La verdad es que Está genial Este Roberto Carlos Te va a hacer de todo Y todo te lo va a hacer Muy muy bien La verdad es que En eso sí me ha gustado mucho Como les digo Yo siento que es el mejor Lateral izquierdo Que he probado Tal vez para defender Pues si es mejor Maldini Baby Por ejemplo Que pues ese Maldini Baby Pues tiene una defensa brutal Pero podía como Un jugador más completo Como para subir Al ataque Hacer regates Dar pases Y llegar a tirar Pues este Roberto Carlos Si le da mil vueltas En esos aspectos A Maldini Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido O sea así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video